El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 11 de noviembre, la iglesia recuerda a San Martín de Tours, obispo. Martín significa el batallador. San Martín es un gran santo querido por los franceses y muy popular en todo el mundo. Nació en Hungría, pero sus padres se fueron a vivir a Italia. Era hijo de un veterano del ejército y a los 15 años ya vestía el uniforme militar. Durante más de 15 siglos ha sido recordado nuestro santo, por el hecho que le sucedió siendo joven y estando de militar en Francia. Un día de invierno, muy frío, se encontró por el camino con un pobre hombre que estaba titilitando de frío. A medio vestir, Martín, como no llevaba nada más para regalarle, sacó la espada y dividió en dos partes su manto y le dio la mitad al pobre. Esa noche vio en sueño que Jesucristo se le presentaba vestido, con el medio manto que él había regalado al pobre y oyó que le decía, Martín, hoy me cubriste con tu manto. Sulpicio Severo, discípulo y biógrafo del santo, cuenta que tan pronto Martín tuvo esta visión, se hizo bautizar. Era catecúmeno, es decir, estaba preparándose para el bautismo. Luego se presentó a su general que estaba repartiendo regalos a los militares y le dijo, Hasta ahora te he servido como soldado. Déjame de ahora en adelante servir a Jesucristo, propagando su santa religión. Yo me voy a luchar en el ejército de Jesucristo y mis premios serán más espirituales. En seguida se fue a Poitieres, donde era obispo el gran sabio San Hilario, el cual lo recibió como discípulo y se encargó de instruirlo. Como Martín sentía un gran deseo de dedicarse a la oración y a la meditación, San Hilario le cedió unas tierras en un sitio solitario. Y allá fue con varios amigos y fundó el primer convento o monasterio que hubo en Francia. En esa soledad estuvo diez años dedicado en la oración, a hacer sacrificios y a estudiar las sagradas escrituras. Los habitantes de los alrededores consiguieron por sus oraciones y bendiciones, muchas curaciones y varios prodigios. Cuando después le preguntaban qué profesión había ejercido, respondía, Fui soldado por obligación y por deber, y monje por inclinación para salvar mi alma. Un día, en el año 371, fue invitado a Tours con el pretexto de que lo necesitaba un enfermo grave, pero era que el pueblo quería elegirlo obispo. Apenas estuvo en la catedral toda la multitud, lo aclamó como obispo de Tours. Y por más que él se declaraba indigno de recibir ese cargo, lo obligaron a aceptar. Allí fundó otro convento, y pronto tuvo ochenta monjes. Los milagros, la predicación y la piedad del nuevo obispo hicieron desaparecer prontamente el paganismo de esa región. Y las conversiones al cristianismo eran de todos los días. A los primeros que convirtió fue a su madre y a sus hermanos que eran paganos. Un día, el antiguo compañero de armas lo criticó, diciéndole que era un cobarde por haberse retirado del ejército. Él le contestó, Con la espada podía vencer a los enemigos materiales. Con la cruz, estoy derrotando a los enemigos espirituales. Recorrió todo el territorio de su diócesis, dejando en cada pueblo un sacerdote. Él fue fundador de las parroquias rurales en Francia. En su trato empleaba la más exquisita bondad con todos. Un día en un banquete San Martín tuvo que ofrecer una copa de vino, y la pasó primero a un sacerdote, y después, sí, al emperador, que estaba allí a su lado. Y explicó el por qué. Es que el emperador tiene potestad sobre lo material, pero el sacerdote, Dios le concedió la potestad sobre lo espiritual. Al emperador le agradó aquella explicación. En los 27 años que fue obispo, se ganó el cariño de todo el pueblo, y su caridad era inagotable, con todos los necesitados. Los únicos que no lo querían, eran ciertos tipos que querían vivir en paz con sus vicios. Pero el santo no los dejaba. Uno de ellos, que inventaba toda clase de cuentos contra San Martín, porque éste le criticaba sus malas costumbres, les dijo que el santo, cuando le aconsejaron que lo debía hacer castigar, si Cristo soportó a Judas, ¿por qué no he de soportar yo a éste que me traiciona? Con varios empleados oficiales, tuvo fuertes discusiones, porque en ese tiempo se acostumbraba a torturar a los prisioneros para que declararan sus delitos. Y aunque por ello ganó enemistad de altos funcionarios, no permitía la tortura. El medio manto de San Martín, el que cortó con la espada para darlo, pobre, fue guardado en una urna y se le construyó un pequeño santuario para guardar esa reliquia. Como en latín, para decir medio manto, se dice capilla. La gente decía, vamos a orar donde está la capilla. Y de ahí viene el nombre de capilla, que se da a los pequeños salones que se hacen para orar. Que el simpático San Martín nos obtenga de Dios la gracia de recordar siempre que todo favor que hacemos al prójimo lo recibe y lo paga Jesucristo, como si lo hubiéramos hecho a él en persona.